Una minoría de los riverenses ha actuado en forma irresponsable y ha sido tratado como se merecía. El intendente municipal hace poco decía que la responsabilidad era el factor preponderante y es lo que hoy está teniendo una gran influencia en los buenos números que tiene Rivera a través de la vacunación, pero también a través del comportamiento de los riverenses. Ahora tenemos una minoría que insiste en violar las normas y bueno, para ellos tenemos otro tipo de vacunación, vamos a decirle así, que es todas las sanciones que se les pueda imponer desde el punto de vista económico más todas las sanciones que le caben a quien viola las normas sanitarias de la emergencia que estamos viviendo a través de la fiscalía, a la cual se le da cuenta de cada una de las sanciones que realizamos. ¿Varias fiestas tuvimos este fin de semana? Sí, algunas importantes, sobre todo una en la carretera del aeropuerto donde había decenas de vehículos, fácilmente 120, 150 personas. Llegamos al lugar, estaba todo apagado, pudimos igual visualizar que en el fondo había esas decenas de vehículos, por lo que se solicitó apoyo a la jefatura de policía, concurrió inclusive la Guardia Republicana, se hizo las notificaciones correspondientes, se terminó con las fiestas, se retiraron todos sin ningún tipo de inconvenientes. Bueno, ahora sigue todo lo relativo a los trámites administrativos y penales que caben. ¿Qué penalidades caben en estos casos? Bueno, nosotros estamos gestionando lo que nos cabe a nosotros, una importante sanción económica para que sirva como ejemplo, ya que nos hemos encontrado con esa situación el sábado, también ayer domingo, nos enteramos de que en un local que funciona para ese tipo de eventos, en el cual la Departamental de Salud le había negado una solicitud para un casamiento, igual se llevó a cabo, lamentablemente nos enteramos el día domingo, eso había sido el día sábado, pero tenemos que empezar a tomar ese tipo de medidas ejemplarizantes en lo que tiene que ver con el aspecto económico, que también es donde más les duele y donde más la población nos reclama, porque hemos visto que la gente que denuncia o la gente que interviene a través de las redes sociales en cada uno de estos hechos, solicita la aplicación de sanciones económicas importantes. Y bueno, si lo hacemos así, posiblemente sigamos mejorando y algún día podamos volver a la normalidad de poder decir, bueno, se habilitan fiestas con todos los protocolos en los lugares habilitados, que sería una de las soluciones. Las multas, ¿cómo se aplican y a quiénes van esas multas? Bueno, van a los locales, a los predios. En estos casos, ¿no? A los propietarios de cada uno de los predios se les va a notificar de las sanciones, tendrán los días necesarios para presentar los recursos, la defensa a la cual tienen derecho, pero creo que hay poca cosa para argumentar en contra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!